Y usted ya sabe que sobre el final del programa se viene la listita de cumpleaños. Este 8 de mayo cumplimos con Alejandro Esbedeñuc, Ernesto Colombo, con el doctor Carlos Orlando Peruchena y la doctora Roxana Yerometa. El 9 le dejamos un cariñito a Vanina Beltrame. El día 10 le decimos feliz cumpleaños al doctor Antonio Terraes, a Daniel Blanco, a José Pepe Mallorca, al señor Miguel Rodríguez. Ese mismo día está de cumpleaños la señora Celsa Saucedo de Ramírez, la bailarina y coreógrafa Natalia Rodríguez. Le dejamos un cariñito a Noraly Domínguez, que a su vez le dejan un muy feliz cumpleaños a sus padres y abuelos. El día 11 saludamos a la contadora Araceli Franco, a la doctora Isabel Viudes de Damonte. También están de cumpleaños Olga Borgo de Martínez y la señora Hilda Cardoso de Sánchez. Han dejado dos cariños especiales para Jerónimo Cotto y para un pequeño que se llama Mateo Rey Goyeneche. El 12 sigo con saludos especiales para mi hermana Liliana Azar. También están de cumpleaños Graciela Cacela, Teresita Cañete y Pablo Santiago Medina. El día 13 le decimos felicidades a Juan Francisco Cotelo, a Luciana Berrastro, a Alejandro Lencinas y también a María Angélica Medina. Y finalmente el 14 cumplimos con Carolina Fernández, con la kinesióloga Sonia Gesualdi, con Luciana Simón y con la señora Mercedes Cabrera. Punto final para este programa de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de siete días, solo y solo si Dios quiere.